Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver el tema de inomenclatura inorgánica óxidos. Bueno, ¿qué cosa es la función óxido? La función óxido está relacionada a lo que es la unión de un metal más el oxígeno, ¿no? Esa es la fórmula más importante. Entonces los óxidos, dice acá un elemento más el oxígeno forma el óxido. Bueno, la formulación dice aquí que la valencia del elemento, que es más X, y la valencia del oxígeno, que es menos 2, se van a entrecruzar entre las dos. Haciendo que la valencia del oxígeno pase al elemento, mientras que la valencia del elemento pasa al oxígeno, como se ve en la formulación. Donde X es el estado de oxidación del elemento. Los óxidos se clasifican de la siguiente manera. Tenemos óxidos básicos o también llamados óxidos metálicos. Esto en este caso, cuando un metal se combina con el oxígeno. Recuerden que los metales, cuando están en contacto con el oxígeno, pasa el tiempo y estos metales se oxidan. Tenemos ahí, por ejemplo, un clavo, ¿no? Este podemos ver algunos alambres que con el tiempo se pueden oxidar. Bueno, también tenemos acá los óxidos básicos. Son compuestos iónicos que se forman cuando el oxígeno se combina con un metal. Ya lo habíamos mencionado, el metal más oxígeno es un óxido básico. El metal, la letra M, su estado de oxidación pasa al oxígeno y el estado del oxígeno, que es menos 2, pasa al elemento metal. Si son múltiplos, se simplifican. Por ejemplo, si el metal tuviera más 4 y el oxígeno es menos 2, entonces el menos 2 pasa como 2 al metal. Y el 4 del metal pasaría al oxígeno. Si fuera 2 y 4 son pares, se puede simplificar quedando solamente Mo2, ¿no? Estamos hablándolo de esa manera para que tengan una idea de lo que estamos hablando con la simplificación de los estados de oxidación. La nomenclatura es el nombre, sería el óxido, el nombre del metal y la terminación. Vamos a hacer ejercicio mejor de esto para que lo puedas entender. Hay varios tipos de nomenclatura. Son tres tipos. Nomenclatura stock. También tenemos la nomenclatura clásica o también llamada tradicional. Y tenemos la nomenclatura UPAC o también denominada la sistemática. Vamos a hacer ejercicio de esto para que lo puedan entender. Por ejemplo, tenemos el hierro. Las valencias del hierro son 2 y 3. Entonces, mira, el hierro 2 más el oxígeno 2 forma feo. Ahí tenemos el hierro y el oxígeno. Bueno, si tú ves, si te has dado cuenta, ya no hay 2 abajo de ellos. ¿Por qué? Porque como son pares, se simplifica quedando solamente hierro y oxígeno. Entonces, como yo te comenté, la nomenclatura clásica utiliza sufijos como oso, ico, perico, vamos a hacer ejercicio de eso para que te des cuenta. Eso depende de los estados de oxidación que tiene un elemento. La nomenclatura stock es cuando tú pones óxido de hierro, en este caso el óxido seguido del nombre del metal, y entre paréntesis vas a poner la valencia que utilizó desde un inicio. Si en este caso el hierro utiliza valencia o estado de oxidación más 2, entonces sería 2 en romanos, ¿no? En stock se utilizan los números en romanos. Ahora, la nomenclatura UPAC sería cuando tú enumeras la cantidad de elementos. Por ejemplo, solamente hay un hierro, ¿no? Y hay solamente un oxígeno. Por eso, como es solamente un oxígeno, se dice monóxido de hierro. No se dice monóxido de monohierro porque no suena bien, o no se ve estéticamente bien. Por eso sería monóxido de hierro. Ahora, el hierro con más 3. A ver, vamos a ver con más 3 cómo sería. Tenemos más 3 y el oxígeno menos 2. Los estados de oxidación se cruzan, quedando hierro 2, oxígeno 3. En la nomenclatura clásica se usa óxido férrico. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que el hierro tiene dos valencias, 2 y 3. Entonces, la primera termina en oso y la segunda termina en ico. Por eso se llama óxido férrico. Ahora, en la nomenclatura stock, el óxido de hierro es 3 porque estamos utilizando el estado de oxidación 3 desde un inicio. Y en la nomenclatura yupac, sería, como son 2 hierros y son 3 oxígenos, sería así. Sería trióxido de dihierro porque hay 2 hierros. Entonces, esto puede ser complejo viéndolo de esta manera, pero es fácil. Yo te voy a dar ejercicios para que lo puedas entender. Bueno, tenemos también óxidos ácidos cuando un no metal se junta con el oxígeno. Cuando un no metal se junta con el oxígeno, forman los anidridos. Entonces, acá dice bien claro, son también llamados anidridos u óxidos no metálicos, ¿no? Los óxidos ácidos son compuestos que se forman cuando el oxígeno se une con un no metal. Hay que tener claro eso, ¿ya? La fórmula de teoría, no metal más oxígeno igual anidridos. Sobre las terminaciones, el prefijo per-ico se usa cuando el número de oxidación es más 7, como los casos de cloro, bromo, yodo y manganeso. Bueno, luego tenemos acá los estados de oxidación para la nomenclatura clásica. Si tiene cuatro estados de oxidación, la primera empieza con hipo y termina en oso. La segunda, el segundo estado de oxidación, si fueran cuatro, ¿no? La segunda sería, termina en oso, el tercer estado de oxidación termina en ico, el cuarto estado de oxidación termina en per-ico, empieza con pier y termina en ico. Eso vamos a verlo con ejercicios porque así no se entiende muy bien. Bien, bueno, acá tenemos el azufre. Por lo que veo, tiene tres estados de oxidación. El azufre tiene dos, cuatro y seis. Lo voy a hacer de manera práctica para que ustedes lo puedan entender mejor. Para eso voy a utilizar la pizarrita, ya para que ustedes puedan entender mejor el ejercicio de química inorgánica. Estamos en el tema de óxidos básicos y vamos a ver qué tal nos va. Vamos a compartir la pantalla para trabajar esto y lo puedan entender mejor. Bueno, estamos en la pantallita. Estamos en la pizarra para poder explicar cuál es la nomenclatura de los elementos. Muy bien, empecemos. Voy a poner acá el elemento químico llamado azufre. Entonces me acerco a la pantalla y pongo acá azufre. El azufre tiene dos estados de oxidación. Los estados de oxidación del azufre, según la tabla periódica, son dos, cuatro y seis. Entonces acá hay una regla que dice, como tiene tres estados de oxidación, entonces el primer estado, el segundo estado y el tercer estado, por regla dice lo siguiente. El primero empieza con hipo. Ya, esto sería en la nomenclatura tradicional o clásica. y termina en oso. La segunda termina en oso. Y la tercera termina en ico. Ya teniendo esto claro, podemos hacer lo siguiente. Esta sería la nomenclatura tradicional o también llamada la nomenclatura clásica. Entonces, al momento de hacer la nomenclatura clásica de este elemento, voy a jugar con el azufre. Voy a poner el azufre. Y voy a jugar con dos. O sea, pongo azufre más dos. Se va a juntar con el oxígeno menos dos. Tú ya sabes qué va a ocurrir acá. Ponemos el azufre y el oxígeno. Y recuerda que las valencias, en este caso, las valencias se van a cruzar. La valencia del azufre y la valencia del oxígeno quedan de esta manera. S2 o dos. Pero la regla dice que si son pares, se simplifican. Ah, ya. O sea, se van. Quedando solamente como azufre con oxígeno. Entonces, vamos a poner el nombre. Según la nomenclatura clásica, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este elemento? Lo que vas a hacer primero es que el azufre, tienes que saber si el azufre es un metal o un no metal. Entonces, para eso utilizamos la tabla periódica, ¿no? Utilizamos la internet para averiguar si el azufre es un no metal, ¿no? Entonces, siempre es bueno verificar esto, ¿no? Entonces, el azufre es un elemento químico y vendría a ser, es un no metal abundante en algunas, este, puede ser que aparezca en algunas industrias, ¿no? Entonces, como es un no metal, recuerda, al ser un no metal, entonces esto se llama automáticamente anidrido. Ya, ese es el nombre, anidrido. Listo. Entonces, vamos a ver acá. Sería así, ese o, ¿no? Ya, esto sería anidrido, vas a poner así. En la nomenclatura clásica, claro, en la nomenclatura clásica, como estamos utilizando prefijos osoico, ¿no? En la nomenclatura clásica se llamaría anidrido, vas a poner así, anidrido. Disculpa un poco la letra. Mira que está anidrido. Pero, ¿cómo es el azufre? Y estoy utilizando la primera valencia de las tres que tiene. Sería anidrido hipo. Sería anidrido hipo. ¿No ves que es la primera que estoy utilizando? Como tiene tres, estoy utilizando la primera. Ah, ya. Empieza con hipo y termina en oso. O sea, sería hipo, el nombre del azufre. En este caso no sería azufroso, sería azulfuroso. Sería anidrido sulfuroso. Porque termina, empieza con hipo y termina en oso. Acá está. Ya está. Y entonces ya tenemos la nomenclatura clásica del azufre 2, oxígeno menos 2. Oye, si fuera con 4, ¿cómo sería? Vamos a ver acá el azufre más 4. Más el oxígeno menos 2. Vamos a ver cómo quedaría esto. Pongo el azufre 2 y el oxígeno 4. Tú sabes que las valencias se cruzan. Mira, acuérdate que las valencias se cruzan quedando S2 o 4. Se simplifican quedando así. Esto queda como mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Sería SO2. Entonces, como es un anidrido, entonces yo voy a poner así, en la nomenclatura clásica. Ya, en la nomenclatura clásica, esto se llamaría así. A ver, clásica, ¿no? Ya. Esto se llamaría anidrido. Acuérdate que el azufre es un no metal. Si fuera metal sería óxido, ¿ah? Entonces sería anidrido. Pero como estoy utilizando la valencia 4, la valencia 4, y tú sabes que como el azufre tiene 3 valencias, Ah, ya. Entonces, como es 4, pones el nombre del elemento, termina en oso. Entonces sería anidrido sulfuroso. Así es. Anidrido sulfuroso. Eso sería la clásica. Ya tengo con 4. Oye, pero si fuera con 6, acá mira. Vamos a jugar con 6. Ah, ya. Entonces sería así, mira. Pongo el azufre, más 6, más el oxígeno, menos 2. Esto quedaría como S2O6. Se simplifica y quedaría como SO3. Ah, ya. Entonces sabiendo esto, ¿cómo sería nomenclatura clásica? La nomenclatura clásica de este elemento sería así. Pones anidrido, como ya te comenté. Pones anidrido, ya que es un no metal. Pero como es la tercera valencia, la tercera valencia termina en ICO. Mira, te das cuenta que termina en ICO. ¿No ves que estoy jugando con la valencia 6? Entonces sería anidrido. Y como es el azufre, es sulfúrico. Sulfúrico. Ese es el nombre clásico de lo que es el azufre. Ahora, viéndolo de esta manera, pues, este, viendo los elementos, también hubiera aprovechado el momento para poder resolver lo demás con respecto a las otras nomenclaturas, ¿no? Pero podemos arreglar esto fácilmente, ¿no? Vamos a ver esto cómo lo podríamos arreglar. A ver, voy a cortar esto de acá. Voy a seleccionar esta parte de aquí. Ahí está. Y vamos a, voy a cortarlo. Bueno, entonces mira, si tengo la nomenclatura clásica, también tengo la nomenclatura stock de este elemento. ¿Cómo sería la nomenclatura stock? Sería así, mira. Nomenclatura stock. Sería óxido de, óxido de, así se pone. No importa que sea no metal o metal. Se pone óxido de azufre, pero entre paréntesis vamos a poner la valencia que utilizó desde un principio. ¿Cuál es la valencia que utilizó? Dos. Por eso pongo óxido de azufre y dos en romanos. Ahora, ¿cómo sería la nomenclatura upac o tradicional o clásica? Sería así. Así, como tenemos acá el SO, tenemos un oxígeno y un azufre sería monóxido de azufre. Monóxido de azufre. ¿Ya? Y de esa manera estamos resolviendo los ejercicios de química inorgánica. Vamos a tratar de continuar con la explicación para que ustedes puedan entender mejor este tema. ¿Ya? Vamos con el libro, a ver, vamos a continuar. Bueno, en el libro tenemos esto de acá, que sería lo que es la importancia de las nomenclaturas. Acá tenemos los peroxidos, pero eso ya después lo vamos a ver. Vamos de frente a los ejercicios para tratar de darle solución. Bueno, vamos aquí a la sección de ejercicios y vamos a empezar a resolver. Nombre al siguiente compuesto según la nomenclatura upac. Bueno. Seleccionamos esta hoja y vamos a utilizar la pantalla para resolver esos ejercicios. Vamos a poner la pantalla de trabajo. Bueno, entonces la conclusión del día de hoy sería que los elementos que estamos trabajando es química inorgánica, pero hay elementos que tienen valencias o estados de oxidación. Entonces vamos a poner acá la tabla. Vamos a compartir la pantalla para resolver los ejercicios que teníamos en cuenta, ¿no? Acá tenemos esta hojita que hemos tomado fotos. Y va a quedar así. ¡Listo! Muy bien. Entonces ya tenemos la pantalla compartida. Y vamos a desarrollar. Ojalá que puedan entender esta parte. Bueno. Dice. Nombra el siguiente compuesto según la nomenclatura upac. ¿No? Entonces hay que tener acá... Hay que tener en cuenta algo, ¿no? No tenemos el estado de oxidación del plomo. Pero si no tenemos el estado de oxidación del plomo, podríamos buscarlo en el libro. Ya. El libro que tenemos ahí, bien claro, nos va a dar el estado de oxidación. Ojalá que estén los estados de oxidación para poder no tener problemas, ¿no? Bueno. No veo el estado de oxidación del plomo. Pero a ver, déjame ver. Debe haber un ejercicio que tenga un ejemplo de plomo. Para poder tomar en cuenta esos elementos. Ya. No tenemos el plomo de estado de oxidación. Por eso es bueno buscarlo en la tabla periódica. Para eso, este, voy a utilizar la tabla periódica. Ya. Y sería bueno, en este caso voy a compartir una página de internet. Ya. Para que ustedes vean cómo se hace esto. Bueno. Entonces acá tengo, este, una página de internet compartida. A ver, ya. Entonces, miren chicos, voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a poner estado de oxidación. Estado de oxidación del plomo. Ya. Porque este estado de oxidación ya está en las tablas periódicas. Pero bueno, como no está claro, vamos a tener en cuenta que su estado de oxidación del plomo es 2 y 4. Ya. Vamos a poner que el estado de oxidación sería 2 y 4. Por ese caso, sigamos buscando otra información. Estado de oxidación del plomo, 2 y 4. Muy bien. Entonces ya con eso, vamos a tener en cuenta cuáles serían los estados de oxidación de ese elemento. Para resolver los ejercicios que están en la pantalla de ejercicios. A ver. Tenemos acá, el plomo que sea 2 y 4. Ya. Ese es un inicio al menos. Me dicen, ¿cuál es la nomenclatura UPAC del plomo oxígeno 2? Bueno, al parecer ya no tengo que hacer muchas cosas acá. Como es UPAC, entonces tú vas a hacer esto. ¿Cuántos oxígenos hay acá? Hay 2. Por eso se llama dióxido. Esto se llama dióxido. Ya. Es un dióxido. De plomo. De frente vas a poner de plomo. No se pone de monoplomo, no. De frente se pone de plomo. Entonces la respuesta sería la letra A. Menos mal que no había ningún problema. Estaba buscando los estados de oxidación. Pensaba que era un ejercicio un poco más largo, ¿no? A ver, sigamos por acá. Nombra la segunda, la nomenclatura STOCK. Bueno, el estaño y el oxígeno. Tú recuerdas que en STOCK se utilizan números romanos. Se utilizan números, número 1 en romanos, 2 en romanos, ¿no? 3 en romanos. Pero entonces como no sé cuál es el estado de oxidación del estaño. Entonces para eso yo voy a hacer lo siguiente. Voy a compartir nuevamente la página de internet. Para que ustedes vean que de esta manera se trabaja, ¿no? Yo voy a poner estado de oxidación del estaño. Ya, ese elemento químico debe estar bien claro. El estaño de sus valencias son 2 y 4. ¡Oh, qué suerte! Es similar al plomo. Entonces comparto la pantalla de ejercicios y voy a poner que el estaño vale 2 y 4. Vamos a poner acá. Estaño. Sería 2 y 4. Ya, entonces ponte a pensar en esto. Para que quede como SNO, ha tenido que pasar algo, ¿no? Entonces el estaño, vamos a jugar con uno de ellos. A ver, si juego con el 2, ¿cómo sería? Estaño más 2, más el oxígeno menos 2. Al momento de cruzar las valencias, ¿qué voy a obtener? Estaño 2 y el oxígeno 2. ¿Recuerdas que esto se puede simplificar? Ah, se simplifica. Quedando como estaño y oxígeno. Dime, ¿se parece o no se parece a esto? Se parecen, ¿no? Es lo mismo. Por eso, ¿con qué valencia he jugado para que me salga esto? He jugado con la valencia 2. Por eso pongo, óxido de estaño, entre paréntesis, 2 en romanos. La respuesta sería la letra C. Profe, pero ¿de dónde sale 2 en romanos? De la valencia que utilizó el estaño para hacer esta combinación. La respuesta es la letra C. Ok, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Indique la relación correcta de acuerdo a los siguientes... Bueno, no está bien puesto. Disculpe, no lo he cortado mal. Pero continuamos con el número 5. A ver, nombre el siguiente compuesto según la nomenclatura clásica. Ah, ya. Entonces, este... Oye, mira, qué bueno, ¿ah? Ahora sí, el manganeso me están diciendo su estado de oxidación. Más 4, más 6, más 7. Pregunta, ¿con cuál de estos he jugado para que me salga manganeso 2, oxígeno 7? Obvio. Es con el 7, chicos. Van a ver cómo se hace esto, ¿ya? O sea, pongo el manganeso más 7. Voy a suponer que es con el más 7, ¿no? Más el oxígeno, menos 2. Al momento de hacer la combinación, ¿qué cosa voy a obtener? Voy a obtener manganeso 2, se cruza la valencia. Y el 7 del manganeso pasa el oxígeno. Manganeso 2, O7. Ah, ya, qué bueno. Entonces ya obtuve esto, ¿no? Esto es lo mismo que esto de acá. Es lo mismo, ¿verdad? Ya, entonces recuerda. Como son 3 valencias, recuerda. Las 3 valencias, ¿cuáles son? Más 4, más 6, más 7. Cuando tiene 3 valencias, ¿cómo sería la primera? La primera es hipo-oso. La segunda termina en oso. Y la tercera termina en ico. Ah, ya, como es la tercera, que es más 7, entonces tú vas a poner así. Vas a poner anidrido, ya que el manganeso es un no metal. Sería anidrido mangánico. ¿No ves que estoy utilizando más 7? Ah, ya, más 7. Como es ico, sería anidrido mangánico. La respuesta sería... La respuesta está acá, no está aquí. Ya, porque lo consideran como permangánico, ¿no? Bueno, en este caso, pues, sería solamente mangánico. Ya, esto lo voy a borrar. No está bien, por si acaso. La respuesta es la letra E. Muy bien, sigamos. A ver por acá. Formula y determina la atomicidad del monóxido de azufre. Bueno, primero, el monóxido de azufre es así. Pongo el azufre y pongo el oxígeno. Ya lo tengo. Es el monóxido de azufre. ¿No ves que es un oxígeno y un azufre? Pero cuando me dicen la atomicidad, ¿qué quiere decir la atomicidad? Quiere decir cuántos átomos tiene. Acá tengo un átomo de oxígeno y un átomo de azufre. ¿Cuánto es la suma de uno más uno? Acá tiene solamente dos átomos. Esa es la atomicidad del elemento. Entonces, la fórmula es azufre con oxígeno, atomicidad dos. La respuesta es la seis, la letra B de burro. La cita la he cortado mal. Vamos con la nueve. Ustedes ya saben, tienen una idea de cómo van a resolver esto. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta mayor atomicidad? Óxido niquélico, óxido plúmbico, óxido brómico. Bueno, por experiencia sé que el plomo tiene dos y cuatro. El niquélico o el níquel, no sé las valencias todavía y del bromo tal vez no lo sé tampoco el bromo. Tal vez por aquí hay un bromo, tal vez me puede ayudar el ejercicio. Déjame ver. Hay un bromo por acá, no hay un bromo. Entonces tendría que buscarlo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ustedes chicos ya saben, busco las valencias. No tengo una tabla periódica a la mano, pero sería bueno enseñarles así nada más para que lo entienda mejor. Estado de oxidación del níquel. A ver, vamos a ver. Estado de oxidación del níquel es... Es este... No, no aparece por acá. El níquel, a ver. Vamos a buscar en Wikipedia. A ver si nos puede ayudar esta página, ¿no? Estado de oxidación del níquel. Este, por acá. A ver. Ya. Son más 2 y más 3. Vamos a suponer que es más 2 y más 3, ¿ya? Y del bromo, a ver, vamos a poner del bromo. Entonces del bromo sería... Es más 1, más 3, más 5, más 7. Ya vamos a poner así para que no nos olvidemos. Ya. Entonces ya tenemos acá una mejor idea de lo que serían los estados de oxidación. Para poder resolver esto. Entonces el níquel, los estados de oxidación son variados, ¿ya? Un momento, por favor. El níquel sería más 1, más 2, más 3, más 4. Ya. Más 1, más 2, más 3, más 4. Ese es el problema, chicos, cuando no nos dan los estados de oxidación. Pero no se preocupen. Siempre en un examen deben de exigir o pedir que los estados de oxidación estén en el examen. Para que puedan resolverse de mejor manera, ¿ya? Entonces vamos a suponer eso. El níquel es más 1, más 3. Ya. Entonces, agarro la tabla. Pongo los ejercicios y formulo. Ya está. Entonces vamos a poner acá que el níquel sea más 1 y más 3, más 5, más 7. Más 1, más 3, más 5, más 7. Mientras que el bromo también es 1, 3, 5, 7. Entonces, como me están preguntando, ¿cuál de los siguientes compuestos tiene mayor atomicidad? Pues el 1, níquelico, supuestamente sería el 7. Entonces sería níquel 2 o 7. El plomo. Y como es ico, sería con el 2. Pero mentalmente sería así. Plomo o 2. ¿No ves que se simplifican? Mientras que el óxido brómico, ico, sería con el 7, sería bromo 2 o 7. Entonces la atomicidad de esto sería ¿cuánto? 7 oxígenos más 2 níquels. Tiene 9 de atomicidad. El plomo. Tiene 2 oxígenos más 1 plomo. 3 de atomicidad. 3 de atomicidad. Y el bromo o 7, pues sería 7 más 2, 9. Los que tienen mayor atomicidad son el 1 y el 3. La respuesta es la letra E. Bueno chicos, entonces quitamos bien ejercicios de atomicidad. Y de esa manera estamos trabajando. Bien chicos, entonces ustedes ya encárguense de resolver los demás ejercicios. Y eso ha sido el tema de nomenclatura inorgánica óxidos.